Tijuana, la 10 de abril, anexas, anexas y anexas, así es que ya lo sabe, recuerda el día de mañana estará usted viendo, bueno pues estos videos de los 25, nada menos y más 25 aniversario de los desaparecidos de la Provi, los reyes de la papaya y las son coquetas a través de Richard T. Beck Vamos a saludar al amigo Donovan, por supuesto toda la banda en el reclusorio norte hoy en esta gran ocasión y que mejor hacerlo de una manera sabrosa, tenemos un tema más hoy que viene la participación de mi gran amigo, vamos a llamar nuestro concejal Miguel Hidalgo sonido y vencida a mi amigo Gabriel que hoy en esta noche está acompañándonos, así es que vamos a hacerlo de una manera sabrosa para que la gente hoy en esta gran ocasión lo vaya y lo goce o que nos acompaña mi valedor Paquito y su club lluvia de estrellas, sí señor en esta gran ocasión ya está con nosotros Paquito y su club lluvia de estrellas al cual le damos un saludo y que mejor hacerlo de una manera sabrosa o que nos acompañan los bomboncitos la gente de Naukampan City y que mejor vamos a dedicárselo para los banchitos de la montaña con un tutún en esta noche así es que alza dale música para que lo baile mi valedor Paquito y club lluvia de estrellas de Colombia vámonos bailando sabroso, tema dedicado para Richard TV de donde llegó Richard TV de Colombia venga con chabor y dice Chabeli la juego del oso sabroso yo sé que tú mi amor no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual venga con chabor y dice llegó mi valedor del chapulí en ese poncho toda la gente del barrio de Teca aquí yo solo estoy pensando siempre esa noche el Chucky y toda la banda de la colonia argentina no pensará mi valedor muy muñón la mano de Santa Bárbara es caposanco ese chaparrito del chabón y su señora esposa porque su esposa sonido esperma y ron no vayas a olvidar a ese negrito que nunca te olvidaré eso le gusta al tío chango pa' que me pengues una cachetada al tío chango discos aries venga Javier venga con chabor y dice esa noche el tigre el tiona el capo vaya pa' el garcia esa noche mi valedor el gato puede recordar a tu mierda los de la banda del 73 de Durango puede recordar los besos que te di en tu se llama Jimmy de la Argentina mujer puede recordar esa noche para Esmeralda el Jimmy no da la banda de la Argentina puede recordar esa noche con quien sonido esperma y ron puede recordar venga sabroso y se abrió la rueda y ahora Paquito lluvia de estrellas el lodoico malo el patrón el patrón esperma y ron venga con chabor y dice no da la banda del castillo si esa noche la banda del castillo y todos los incorregibles de la curva venga con chabor y dice esa noche los pachucos se llama pensando en ti mi amor esa noche Dani y Daniela esa noche para mi buena sonido externo y ron venga con chabor y dice esa noche para Arlet recordar me recordarás hoy en su cumpleaños de Arlet recordar la llena unidad negaria los besos que tiene en tu boca sensual de parte de su papá puede recordar tú no me olvidarás no, no, no por favor puede recordar toda la banda de los pericos esa noche la gente de la calle 9 uno para Río Norte el Ale esa noche la gente de Santa María la Rivera vaya parece Varela y toda la gente de la 4 allí en el observatorio rico rico y en acción Paquito Club Jumbo de Estrellas sonido esperma y ron venga con ritmo esta noche producción está temor vaya sabroso joel rico la banda de los panchos esta noche la banda de la montaña con nosotros rim venga con chabor llegó el grillo vaya para en ese pollo el bachoco sabroso tú puedes recordar tú me recordarás tú me recordarás jamás se llama Richard TV tú puedes recordar los besos dicha veli dicha en tu boca sensual esa noche en la orilla en Colonia Pensil no me olvidarás no, no llegó el famoso Cucú el rayito matancero allá en el cielo de parte del abuelito allá en Tepito uno Tepito ¡Adiós! esperma y ron esperma y ron esa noche esa noche mi compadre Lupe Viña vaya para el gollito esa noche Vita toda la gente del 120 Sirahue me recordará con los besos que pedí en tu vocación toda la banda del barrio Grifo toda la banda del Ranchito me olvidará y la gente de la colonia Pensil esa noche la banda de Granoso Martín y los halcones de Santa Julia puede recordar esa noche mis valedores Mario y Micheladas feliz la morena y llegó la Crissy Crissy Jackson esperma y ron Venga con chabón y dice Orenianos de Tepito esa noche mi valedor el tanque allá en la Goyo Joa toda la delincuencia organizada con nosotros sabroso venga para el champi esa noche para el Víctor el Pipos toda la banda de la pata gris sabroso sonido esperma y ron sonido esperma y ron X dice esa noche pa'l pollo vayas pa'l noel tú puedes recordar tú me recordarás toda la banda de Siragüen Santa Julia tú me recordarás los besos que pedí en tu boca sensual linda mujer venga sonido conquistador y darás no, no, no evita y todos los halcones de Santa Julia ahora tú me recordarás linda mujer tú puedes recordar ya viene sonido inmensidad esperma y ron esperma y ron baila baby vaya sabroso baby es de noche el Cesarín hoy queremos saludar a César de Marte de Mario por supuesto su jefa y toda la organización en esta gran ocasión por supuesto el Ale hoy en esta noche con nosotros continuamos seguimos adelante para usted que nos acompañe en esta noche 25 aniversarios desaparecidos de la Provi todo listo todo preparado para la gente que hoy en esta noche está acompañándonos en esta gran ocasión